La franquicia de Jojo's nos ha traído una serie de aventuras bizarras a lo largo de los años, acompañadas de personajes que nos capturaron desde el primer momento con su carisma tan genial, o la propia historia en sí, la cual te dejaba siempre expectante sobre qué podría suceder después. Si le preguntas a cualquiera dentro del fandom cuál es su parte favorita, obtendrás muchas respuestas variadas. Algunos te dirán que Battle Tendency porque ahí está el Jojo más carismático de todos. Otros te podrán decir que Golden Wind porque consideran que el equipo de Bucciarati es el mejor team de todo Jojo's. Y muchos otros te dirán que Steel Ball Run porque creen que es el mejor de todo Jojo's. Pero hay una parte que siempre pasa desapercibida cuando se hablan sobre partes favoritas. Una parte que muchas personas le ignoran casi por completo y que incluso han dicho que es mejor saltarse esa parte. Y como podrás ver por el título del video, estamos hablando de nada más y nada menos que Phantom Blood. Así que déjenme preguntarles, ¿en verdad Phantom Blood es tan mala como para considerarse la peor parte de Jojo's? Para poder responder esta pregunta, tendremos que entender todo el contexto que rodea a la primera parte de esta gran franquicia. En el año de 1987, cuando un joven hiróhiko Araki se encontraba en una etapa difícil donde el mercado no le daba el visto bueno a todas las historias. Araki realmente batalló para poder ganarse su lugar y poder compartir con el mundo la historia que estaba planeando en su cabeza. Fue una época bastante complicada para Araki, pues Jojo's tenía las mismas posibilidades de ser una gran historia y ser aclamada por todo el público volviéndose algo de culto o podría ser cancelada después de solo dos capítulos porque no le vieron futuro al proyecto. Afortunadamente, todos sabemos que fue la primera opción. Y menciono esto porque es importante recalcar que esta presión se vio influida en Phantom Blood. Seamos sinceros, una vez que te viste todo Jojo's, Phantom Blood se queda bastante pequeña. No considero que sea la peor parte de Jojo's, pero entiendo por qué la gente lo considera así. Después de todo, en esta parte estamos hablando de un Araki inexperto que apenas estaba marcando los conocimientos de lo que vendría después. Es por eso que todavía no perfeccionaba su dibujo a lo que todos conocemos al día de hoy, y no sabía a ciencia cierta por dónde llevar su historia, ya que en esta parte, Araki intentó meter todo tipo de ideas a su trama para saber cuál podría ser un éxito total. Phantom Blood tiene sus puntos buenos y malos. No es perfecta, pero tampoco diría que es basura. A lo mucho podríamos catalogarla como la parte más aburrida de Jojo's, ya que como mencioné antes, dudo mucho que alguien prefiera ver a un caballero usar la técnica del Hammond para vencer a su metrosexual hermanastro, que además es un vampiro. Lo cual me lleva a mi siguiente punto. Bueno, sobre este tampoco hay mucho que decir. Tenemos personajes entrañables y que se nos quedaron en la cabeza por sus diseños y relación con nuestro protagonista. ¿Cómo lo podría hacer? Erina Pendleton, George Joestar, Will Zeppeli y Speedwagon. Aunque con este último tengo un pequeño problema. Y es que Speedwagon no hace nada en esta parte. Él es como un avatar para el público. ¿Por qué lo digo? Bueno, pues porque su principal papel será decirnos todo lo que está pasando. Incluso lo que acabamos de ver. Lo cual llega a ser un poco molesto. Y creo que donde se puede notar más esto es en la versión animada, donde si Jonathan lanzaba una lanza de hierro contra Dio, Speedwagon salía de la nada y decía ¡No puede ser! ¡El joven Joestar acaba de lanzar una lanza de hierro para eliminar a Dio! Y así durante toda la parte. Otra cosa que me molesta un poco es que la relación de Jojo y el señor Zeppeli no se desarrolló tanto. Nos cuentan un poco sobre su pasado y su relación con la máscara de piedra. Pero eso es todo. Porque deciden que lo mate uno de los zombies de Dio y darle paso a unos personajes desconocidos que no solo salen muy poco tiempo, sino que uno de ellos llega a morir en manos de Dio. Así que les pregunto, ¿no hubiera sido mejor que Dio, en lugar de matar a este tipo random, hubiera matado a Zeppeli? Eso sería mucho más interesante y agregaría más peso a la muerte de este personaje. Creo que no es sorpresa para nadie que Dio es un personaje mucho más interesante que Jonathan, ya que vemos a ambos crecer desde que son muy pequeños y nos muestran las circunstancias donde ambos se desarrollaron. Mientras que veíamos a un Jonathan torpe tener todo en bandeja de plata, por el otro lado veíamos a un Dio inteligente sobrevivir en los bajos mundos con su astucia y aumentando su resentimiento contra el mundo. Jonathan es un yoyo amado por una parte de la comunidad debido a su gran corazón y su código de ética bastante marcado como el de un caballero. Pero estos mismos puntos son también un arma de doble filo, porque esta actitud bonachona es lo que lo hace menos interesante a comparación de los otros yoyos. Y obviamente al villano de turno de Phantom Blood, Dio. Araki ya tenía experiencias creando villanos y con Dio demostró que toda la experiencia de hace años lo hizo crear uno de los villanos más populares del manga. Y su adaptación animada solo hizo crecer mucho más la fama de yoyos. Y aunque el Dio de Phantom Blood tampoco es la mejor versión del personaje ya que tiene muchos problemas, Dio se comió de sobra a Jonathan en esta parte. Phantom Blood no es una mala parte. Envejeció bastante mal, claro que sí. Pero creo que tiene puntos muy buenos que la gente olvida. Después de todo, sin Phantom Blood no pudimos haber tenido todo esto. Tiene su encanto. Después de haber leído las ocho partes y decides mirar atrás, solo puedes decir, wow, ¿en verdad hemos llegado tan lejos? Y no es mi parte favorita. Como dije antes, solo me parece la parte más aburrida de yoyos. Pero para nada siento que sea una parte terrible. Pero hey, ¿quién tiene el último veredicto aquí eres tú? ¿Cuál es para ti la peor parte de yoyos? ¿Y cuál es tu parte favorita? Déjamelo saber aquí, en la caja de los comentarios. Si te gustó el video, agradecería que me dejaras un like, que te suscribieras y actives la campanita para que no te pierdas de todo el contenido que tengo preparado para ti. Yo soy tu anfitrión Morgan y nos vemos en el próximo show. ¡Gracias!